Turismo y hospitalidad Conducción y dirección, Cristina Castro Corresponsal en Europa, Pia Castro de Mil Coconducción, Meme Castro Conocer Croacia y Eslovenia Salida grupal acompañada desde Buenos Aires Próxima salida, 3 de septiembre Formidable viaje de 21 días en hoteles 4 y 5 estrellas con media pensión Un recorrido por los Balcanes para descubrir su historia, cultura y paisajes Visitaremos Zagreb, Split, Dubrovnik Con estadía de 4 noches, Sibenik, Opatia Y la pintoresca ciudad de Ljubljana recorriendo bellos rincones de Eslovenia Europa Esbexiu con Sintectur Los mejores viajes acompañados Consulte a su agente de viajes o en Sintectur Al 011 55 54 70 18 Concertar entrevista previamente Bienvenidos a la Comarca Los Alerces Un solo destino en dos bellas ciudades Trebelin y Esquel en Chubut El Parque Nacional Los Alerces fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2017 Trebelin es famosa por su Ruta del Vino La más austral del país La Organización Mundial del Turismo la distinguió como uno de los mejores pueblos del mundo En Esquel encontrarás el refugio perfecto para los amantes de la naturaleza Bella Comarca Andina La señora Cristina Castro se viste en Vars Esquel, rincón patagónico de extrema belleza Nos abraza como dándonos la bienvenida Descomunal obra de Dios Que el paso del tiempo fue cincelando a su antojo Producto de la morrena glaciar Los días en cualquier lugar Perdido en una inmensa ciudad En una rueda mágica Y él El ángel de la soledad Protege el haba y cura este animal Acá confluye la herencia gaucha El legado galés Y la cultura mapuche Que juntos Nos brindan todo su encanto y sabiduría Refugio perfecto para los amantes de la naturaleza El Parque Nacional Los Alerses Majestuoso en su contenido De 260.000 hectáreas Posee la joya más preciada Su Alersal Milenario Soy Soy Rey de un tiempo ancestral Mi madre es la nieve Y mi padre es el manantial Soy Dueño de la inmensidad Que habita en mi patria Desde la estepa hacia el mar Navegar por el lago Menéndez Estremece Y descubrir la historia ferroviaria En un viaje memorable Sobre la trochita Conmueve Amo al desierto Y al valle En el amanecer Amo la piedra sagrada Y los viejos altares Al atardecer Amo al guanaco Y al choique Calmarles la sed Amo cuando con el viento Me pongo a correr Las montañas de Esquel Son perfectas Para el montañismo Y la escalada Y si preferís Los deportes invernales La olla Es ideal Con sus pistas de esquí Descubrir los secretos De los pueblos originarios En el Museo Laleque Es un indiscutible aporte de cultura Para comprender mejor Los orígenes De estas comarcas Llenas de sorprendentes anécdotas Destino para disfrutar En cualquier época del año Es que él no cesa De conectar con la naturaleza En cualquiera de sus expresiones Amigos queridos Bienvenidos a Esquel Bienvenidos a este Paraíso inmenso Inconmensurable Donde la vista se pierde Para regocijo De todos los que aquí llegan De todos los visitantes Que pueden descubrir Esta abundante naturaleza Con todas las propiedades Y con toda esa energía Que nos brinda Miren ustedes Acá nos recibe Este cartel imponente Hecho por moisaiquistas Que volcaron todo su arte En las distintas Flora que existe Acá en la zona Y están representados Todas las flores Que podemos encontrar En Esquel Y alrededores Como ustedes saben Nosotros ahora Ya en pocos kilómetros más Vamos a llegar A lo que es El Parque Nacional Los Alerces ¿No es cierto? Vamos a vivir con ustedes Imágenes sublimes Imágenes ahí Para el recuerdo Porque uno Cuando se introduce En el parque Tiene tanta capacidad De asombro Y yo vine Una y otra vez Una y otra vez Y cada vez que llego A este lugar Me siento así Con este deslumbramiento Esta energía Que provoca el lugar Estamos llenos de fuerzas Estamos llenos de No sé De este contenido Que nos abraza ¿Qué les digo? Cuando nosotros Veníamos ascendiendo Y en esta morena Que acá Acá sí Que se ve Exactamente Lo que es La geografía De millones Y millones de años Así que ¿Qué les digo? Vamos a pasear mucho Vamos a hacer El viaje En la trochita Vamos a tener Muchísimas novedades Para ustedes También desde El aspecto gastronómico Así que Quédense ahí Porque la hora De programación Va a ser Inagotable Sorpresiva Bellísima Les prometo Que va a ser Un encantamiento De imágenes Y de vivencias Así que Le agradezco mucho A la Secretaría De Turismo De Esquel De Treveling Digamos Todo este conjunto Que se han unido Para conformar Ahora La comarca De Los Alerces Amigos Bienvenidos Y los dejo Frente a este paraíso Esquel es una joya patagónica Escondida en la cordillera De Los Andes Caminar sus calles Con sus alamedas Que invitan a curiosear La vida tranquila Y pacífica De una pequeña ciudad De corazón grande E inmensa hospitalidad Caminos de mi región Son siempre para volver No busco andar muy lejos Pretendo llegar hacia usted No busco andar muy lejos Pretendo llegar hacia usted La cordillera alumbrará Mi zamba por ser mujer Vamos acercándonos A una esquina En Ochava Que mirando en perspectiva Asemeja A un imponente Amfiteatro Donde los cerros Enmarcan Una ciudad Endamero Y allí está el imán Llamado Gin Bakehouse Con deliciosa pastelería Y exquisiteces que tientan Bienvenidos a GENE Amigos queridos Acá disfrutando De un paladar exquisito Un lugar que tiene Su prestigio Y que más prestigio Aún tiene Quien es su pastelera Oficial Una mexicana Que viene de México Con todo ese conocimiento Absoluto De la cocina central mexicana Y ustedes saben A qué me refiero ¿No es cierto? Estábamos hablando De las distintas ciudades De México Y en Oaxaca Ahí está la raíz De lo que es El mundo De la cocina maya Pero bueno Yo me voy a México Porque ella es mexicana Pero yo lo que quiero Resaltar acá Es Felicitarte En primer término Bueno bienvenida Primero que nada Pero muchas gracias Es una alegría Tenerte en esta casa Pero muchas gracias Así que estoy contenta De que estés visitándonos ¿Qué te parece? Y nosotros también Porque este prestigio Que se ha creado A partir de tus manos expertas Que la gente Yo veo Este incesante ir y venir De gente que viene Que a la hora del té O mucho antes Como me dicen ¿No? Que siempre tenés Mucha demanda Sí, sí Bueno ¿En qué radica Este éxito Digamos? En Va a sonar trillado Todo es En el amor Que se le pone a las cosas Viste Y lo que quieres tú transmitir Con los alimentos Que preparas Esta vez Y bueno Y a mí me da mucha alegría Poder Traerles un poquito De mi tierra Hasta acá Y al mismo tiempo Poder jugar Con lo que Con lo que están acostumbrados Con la materia prima Que tengo acá Y juntar las dos cosas Para poder crear esto Exactamente Porque vos Puedes mezclar La cocina ancestral Con la modernidad Claro ¿No es cierto? Claro, claro Salen sabores Y salen gustos Y salen Digamos Diseños y colores Atípicos ¿No? Sí Bueno Contame ¿En qué consisten Estos manjares? Bueno, mira Por allá tienes un budín Que es de calabaza Con banana Mira De harina integral Es muy rico Suena raro por ahí Puede ser Pero es de las cosas Que vienen a elegir Sí Y por acá en el medio Vas a tener unas galletitas Unas cookies Que son americanas Son de chocolate Con chocolate blanco Mira De mi mamá Y uno de los preferidos De mi suegra Que por cierto Mi suegra Es fanática Era fanática De tu programa Y a las tardes Se sentaba A ver Los episodios O sea A ver A dónde habías ido A viajar Así que estamos También como muy contentos Acá Porque pues te tenemos Claro Vos sabés que Carlos Tu esposo Tu pareja Este Él me recibió Con tanto amor Y yo dije Y te viste Como si uno lo conociese De toda la vida Claro Es que la conocemos De toda la vida Porque todas las tardes Se veíamos con ella Lindo Acá tenemos Una Carrot cake Que esta Si es como Traída De donde soy Estamos acostumbrados Es una torta Muy americana Muy yankee Y es de los postres Que en mi casa Solemos comer Así que me animé A traerla hasta acá Para que la probaran Que ahora ya está de moda No es como Una especialidad De la casa Claro Porque ahora Con lo de las redes Y demás Podemos ir experimentando Cosas de otros lugares Y bueno Acá está Bueno Y aparte de tener Todas estas cosas ricas La humildad La humildad Por enfrente Aparte de tener Todas estas cosas ricas Pues también Nos acompaña La casa donde estamos Que es una casa De 1906 Que nosotros Tuvimos la fortuna De reformar Y arreglar Las habitaciones Para Pues para que Puedan tener Un lugar donde Disfrutar todo esto Claro Y aparte es como A continuación Son como Las habitaciones Las casas chorizo Digamos Así ¿No? Sí, sí Así Este Modernizado Cada ambiente Nosotros Estamos ofreciendo Ahora Esta La onda De un branch Claro Que significa Que pueden venir A desayunar Lo que tenemos En la carta Lo pueden desayunar Lo pueden almorzar Y si quieren venir A cenar Con mucho gusto Los esperamos acá Claro Mientras me remito A México Y digo No le voy a preguntar Y un buen guacamole ¿No? Sí Te metí el guacamole Te lo metí En otro plato Porque no puede faltar No puede faltar Se lo servimos En un pan tostado Con otro huevito Poche arriba Y unos pedazos De tocino Qué riquísimo Riquísimo Ya está comida Con eso está listo Pero listísimo A la hora que quieras Y pues para no perder Que estamos en la Patagonia Claro Tiene una salsa de hongos Que son hongos de pino Que se recolectan Acá en la temporada De hongo Así que Era una mixtura Entre México Y la Patagonia El toque autóctono Que le diste justo Con lo que da La naturaleza Abundantemente Claro Y hay que aprovechar Hay que aprovechar Lo que tenemos En la localidad Y claro Hablando de las comidas Que ellos muy bien Supieron Digamos ofrecer No tanto repostería Miren lo que acaba de llegar Contame de qué se trata Hablando del hongo de pino Y de las cosas Que fuimos mezclando Pues cuando vengan Queremos que prueben También pues Las cosas patagónicas Y entre esas Tenemos la trucha ahumada Que es de una De una ahumadora Que acerca Y les preparamos Un bagel De trucha ahumada Con unos pepinos Encurtidos Y una cebollita Riquísimo Pero qué rico Y esta ensalada Es una ensalada Fresca Con la materia prima Que tenemos ese día Así que hoy te tocó Con frutilla Y capaz mañana Tiene unos cherries frescos Ah Muy bien Es sorpresa Es sorpresa Pero una ensalada Tendrá a un lado Así que vamos jugando Con lo que encontramos En la temporada Muy bien Y pues bueno No puede faltar La trucha ahumada Ya que están hasta acá Claro Y aparte me encanta Me encanta Que hayas puesto En tu listado De menú Estos platos Que el bocado saladito También acompaña Mañana que paseen por el tren Van a poder disfrutar También de estas cosas Y pues es único Poder ir en ese tren Que bueno Es muy especial Porque tiene la trocha angosta Y ir en el paseo Comiendo algo rico Y un cafecito caliente Es inolvidable Y mirando esos paisajes También Porque uno es un todo Va disfrutando Integralmente ¿No? Sí Ah bueno Así que realmente Estoy encantada De haberte entrevistado Y mira yo más Créeme Que estés acá en mi casa Pudiendo probar Las cosas que hago Bueno Un placer enorme Bueno Gracias Que tengan un buen viaje Mañana Que se diviertan Muchas gracias Muchas gracias El viejo expreso patagónico La trochita Invita Al llegar a su andén Una reliquia del pasado Se hace realidad Y los fanáticos Del viejo expreso Se preparan Para vivir Una verdadera aventura Chubutano Chubutano Que me regaló El paisaje Hola Chubut Mi provincia Chubutano La vieja estación La vieja estación Nos muestra Sus paredes descascaradas Y todo está preparado Para la partida Pero antes Saludamos a tres personajes Que mantienen La trochita Funcionando Desde hace Más de 100 años Un Gustavo Que me presenta A tres personajes De lo que representa La trochita ¿No? A ver Parte del viaje Van a hacer Guarda Un placer Un placer Hola Luis nuestro fotógrafo Ah muy bien Y domingo Jefe de estación Jefe de estación Y tú Que estás A cargo de todo La gerencia Gustavo Está frente a la gerencia Y es realmente Un representante De este Ícono Turístico Somos muchos Somos muchos Por eso Quería presentarte A parte del equipo Además van a tener Las guías Arriba de los coches Que van a contar Toda la historia Así que van a tener Un viaje hermoso Porque un día sin viento Un día precioso ¿No? Con esta tradición Ni conocer las profundidades De nuestra Patagonia Que es lo que Uno tiene Que venir a rescatar acá ¿No te parece? Así que bueno Un hermosísimo viaje Decirle a nuestra Querida audiencia Que aparte Recién nos acabamos De encontrar Con una persona De Paraná Entre Ríos Que viene en bicicleta Desde Paraná Mire la atracción Que posee Esta comarca Es increíble ¿No? Es increíble La gente viene En bicicleta Y el padre Vi el programa Así que me puse Tan contenta Porque digo Bueno Siempre hay alguien Que nos está mirando Y que está viendo Estas bellezas ¿Eh? Bueno Un placer De haberlos conocido Y ahora A emprender el viaje Gustavo Un placer Gracias 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 Estoy esperando Que llegue mi tren Si tú eres mi dama Jamás lo sabré Si yo no te río Pues bien Mátame Recógete el pelo Ven a la estación Si no me acompañan Pueden decirme adiós Pueden venir Cuantos quieran Que serán tratados bien Y ya comienza el trayecto Es bello ver Cómo la ciudad Va pasando Ante nuestra mirada Ávida y curiosa Bienvenidos al rey El valle de Esquel De origen glaciario Y el valle Chico La zona más nueva Pasado y presente Frente a nuestros ojos Mientras el guarda Con mirada seria Como antaño Pasa picando el boleto Buen día Acá con el boleto Antiguo Gracias La curva pronunciada Nos introduce Al bosque añoso Y mientras el chirrido De los rieles Chocan contra el puente De hierro Nos vamos hundiendo En las profundidades De los paisajes patagónicos Me colgué Del vagón Que ya empezaba A correr Entusiasmado Como la primera vez Y al fin te encontré Que imponencia nos rodea Todo tipo de topografía Se mezcla Y nuevamente Los pinos Salen a nuestro encuentro Convirtiendo el lugar En una pátina De verdor infinito Realmente estoy Tan sorprendida Pensé que lo hicimos En 1994 Y ahora volvemos Pero claro Los paisajes no varían Siempre encontramos Estas hermosuras Al alcance de la mano Acá En Chubut E internándonos En estas profundidades De nuestra Patagonia ¿Qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir Me engañaba Al hablar Al hablar Alucinado Sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Y yo te... Una aventura Pasando de vagón en vagón En esta trocha angosta De tan solo 75 centímetros Ahora estamos con Marcelita Marcela es de alguna manera Nuestra guía Una persona que ha puesto La subsecretaría De la Municipalidad De Turismo Para que nos asesore En todo este trayecto Con sus conocimientos Si bien uno sabe La historia De la trochita La antigüedad Lo que representa Este trayecto Para el turismo Marcela Yo quería agradecerte Con tu colaboración Y además que nos cuentes Un poco Qué significa Estar viajando En estos momentos En la trochita De Chubut Bueno Doble felicidad Estar en la trochita Y con vos Así que compartiendo Este hermoso momento Gracias Gracias Más que felices Y contarte Bueno De este tren tan histórico Tan querido por todos La trochita Cariñosamente Por su trocha angosta De 75 centímetros Y unas locomotoras Tan antiguas Desde Que son de 1922 Y que aún siguen rodando 1922 Es impresionante Si, si uno se traslada En la historia Está muy lejana Pero hoy están vivas Y este Y es el único Medio que sigue existiendo En el mundo Tengo entendido Exacto De estas características Si, es el único tren Que está rodando Con estas características Tan históricas Tan interesantes Impresionante Que buena idea Haberlo hecho resurgir Porque en un momento Habían suspendido No es cierto La historia La historia es larga Es decir Pero bueno Este tren llegó acá Para ayudar A las primeras familias Que se sentaron En Patagonia Para trasladar Sus productos O como Viajes de pasajeros Pero después Bueno Con los distintos momentos Históricos de la Argentina Tuvo su cierre Y después resurge Con estos tramos turísticos Para que todos Sigamos disfrutando De viajar en el tren Claro Cuando nosotros Lo habíamos hecho En 1994 Salíamos desde Ingeniero Jacobacci Claro Claro Porque la traza original Es Esquel Ingeniero Jacobacci Esquel es punta de riel Claro Nosotros ahora Estamos haciendo El último tramo Que ahora es turístico Pero es el último tramo Es el último ¿Qué significa Esquel? ¿Hacia dónde estamos yendo? Estamos yendo A la primera estación Que es Nahuel Pam Donde reside la comunidad Tehuelche Mapuche Y ahí la gente Los pasajeros Pueden disfrutar también De este contacto Con la cultura Qué lindo Me encanta Me encanta Lo que significa Paisajísticamente hablando Estar en contacto Con esta naturaleza Así profunda Y llegar al museo Y ahí recabar Toda esta información Tan rica En lo que representó Su historia ¿No? Sí, sí Porque digamos Que estas tierras Estuvieron habitadas Por pueblos Que fueron desarrollando Y dejándonos Toda esta impronta ¿No? De Tehuelches y Mapuches Que habitaban La Patagonia Claro Y después bueno En otros espacios Tanto agorrioso Tanto agorrioso Porque ahí Déjenme decirlo Tiene a veces mala prensa Y yo estuve en contacto Con todas estas personas Encantadoras Trabajadoras Haciendo cooperativas Para que digamos Utilizar toda la materia prima De la tierra ¿No? Sí, sí Valoramos toda esta recuperación De la cultura Del idioma De las artesanías Para ponerlas en valor Como vos dijiste Claro, claro Es impecable ¿No? Después los pseudo Los que hacen desastre Eso es otra cosa Esa parte de la historia La dejamos La dejamos No nos interesa Pero sí rescatar La autenticidad De estos parajes De estas tierras De la gente De la gente De la gente Trabajadora Como yo digo Son incansables Sí, sí, sí Porque el proceso Que significa Me acuerdo Los teñidos Por ejemplo Por ejemplo Que de cada planta Sacaban un color Exacto Exacto Es como volver a las raíces Es volver a las raíces Volver a esta Patagonia Tan amada Tan rica Y tan pintoresca A la vez ¿No? Pero bueno Yo no me quiero remitir A la Porque estaba viendo Ahí buscado Por 10 mil pesos ¿No? Busch Cassidy Fíjense ustedes Esto es De otra época Cuando Creo que 20 años antes ¿No? Que anduvimos Claro, claro Si bien la historia No está relacionada Con este tren En particular Pero sí Bandoleros americanos Llegaron a Patagonia Y dejaron su impronta Para bien o para mal Nos dejaron una historia Que con el tren Hacemos una mezcla Una dramatización Así se representa Claro Y a veces En viajes programados Tienen el abordaje De estos bandoleros americanos Que hacen una recreación Que hacen una recreación De lo que habrá sido Otra época Claro Un volver a vivir Tengo entendido Que ellos anduvieron Por Cholila ¿No? Exacto Ahí se asentaron Con Bash Cassidy Y Sander Kiss Que son los más conocidos Pero hubo otros grupos Que imitaban Esas mismas modalidades Pero Cholila es famosa Por el asentamiento Que tuvieron ahí En las chacras Un poco de historia Un poco de belleza Y un poco de rica gastronomía Por supuesto Un combo perfecto Un combo perfecto Vamos a brindar Yo con café Como ustedes ven Y ella con su jugo Marcela Muchísimas gracias Muchas gracias Cristina Por tu colaboración Gracias Y después ¿Qué nos espera? Contanos un adelanto Y después del tren Nos vamos a internar En el Parque Nacional Los Alerces Que hoy está precioso Vamos a hacer Un largo recorrido Dentro del parque Vamos a la zona norte Al lago Rivadavia Precioso Quédense Porque estas imágenes No se las pueden perder Hay para todos los gustos Y para todos los bolsillos Exacto Estamos atravesando Un lugar llamado La Vuelta del Huevo Paisaje magnífico Que se pierde En el infinito No creo ser tan importante Camino mi propia luz Es la querida que nos ve De Buenos Aires Pero contame ¿Qué te parece esto? Me parece maravilloso Creo que esta parada No programada Es un regalo Para absorber Esta naturaleza Impresionante Que nos rodea Gracias Muchas gracias Que ansiedad Esta estepa patagónica Este Que nos rodea Que nos deja Sin palabras Fue el destino Que nos hizo Detener ahora Desde la trochita Hacer Unos minutos Acá Porque este contacto Con la naturaleza Quiero transmitírselo A ustedes Es tan grandioso Todo Tan grandioso Que nuevamente La mano de Dios Está puesto aquí Nos ha traído Ha hecho que se detenga También La trochita En este sector Y podamos Compartir con ustedes Esta maravillosa Este Estampa De nuestra Patagonia Argentina ¿No les parece Algo sublime? ¿No les parece Algo realmente Motivo? Gracias Por seguir Acompañándonos No confunda Che Pastor No me interesa Tu cielo Toda el agua Pace al mar Luz 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 El alma Soy un hombre Que espera El alma Luz 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 Conocer Grecia Y Turquía Salida grupal Salida grupal Acompañada Desde Buenos Aires Próxima salida 20 de septiembre Inolvidable viaje De 21 días En hoteles Cuatro estrellas Y comidas Incluidas En Turquía En Turquía Visitaremos La fascinante Estambul Capadocia Alojándonos En un hotel Cueva Conia Pamukale Y Cusadasi Embarcando en un crucero De seis días Por las islas griegas Recorriendo Creta Santorini Míkonos Y Milos Finalizando en Atenas Con una estadía De cuatro noches Europa Es Bexiu Con Sintectur Los mejores viajes Acompañados Consulte a su agente De viajes O en Sintectur Al 011 55 54 70 18 Concertar Entrevista Previamente In In Faded Light You touch My body I can feel Your hands On my skin Think you got Me right Where you want Me But you're Just in My way Boy you can Cool it down ¡Qué lindo, amigos! Todas las novedades que se van produciendo a raíz de nuestro viaje a París el 12 de agosto. Pero ahora una información más que no quiero dejar de contarles, que es que el día martes 9 de abril, a las 18 horas, va a haber una conferencia cultural a cargo de Julio Cacciatore. Él nos va a contar todos los detalles, todo lo que va a suceder durante todo el tiempo que estemos en París, porque él es un experto, él es un conocedor. Así que vamos con la mejor información para no perdernos nada cuando estemos en París. Va a ser muy útil para todos ustedes, para todo el país, porque se va a hacer a través de streaming. Con lo cual, todo el país va a estar informado del desarrollo de todo este formidable viaje a París. Así que también les quiero decir que si no lo pudieran ver el día 9 de abril, a las 18 horas, esto va a quedar en YouTube, en el canal, arroba Vesius sin textura. Ustedes entran allí y entonces tienen la posibilidad de verlo cuando lo deseen. Pero es una información muy útil que creo que para todos los que vamos a ir en este viaje, va a resultar muy necesaria, muy útil y además para divertirnos, pasarlo bien, conocer y estar todos juntos en París, siempre París. Amigos, que continúen en el programa disfrutándolo como siempre. Cómo no recordar, hoy una fecha histórica para Trevelin, como es el día 25 de noviembre de 1885, cuando llegara el coronel Jorge Fontana y sus rifleros al Valle 16 de Octubre, para conocer sus riquezas y ubicar nuevas colonias. En plena ciudad nos adentramos en un predio lleno de árboles autóctonos, flores y plantas. Hemos llegado a la tumba del caballo Malacara, una nueva atracción turística que tiene Trevelin, un paseo con historia y contado por una de sus descendientes. Yo creo que nadie nunca me ha explicado con tanta claridad la historia de los galeses en la provincia de Chubut. Por eso quiero presentarles hoy a Clary Evans, su familia reconocidísima, pioneros acá en Trevelin. Y bueno, la verdad que lo que nos has contado en 15 minutos has hecho una descripción perfecta de la historia, con tanto amor, con tanto énfasis, con tanta alegría que la verdad me saco el sombrero. Clary, un placer conocerte. Me alegro y bienvenidas a Trevelin. Muchas gracias. Me encantaría que resumas brevemente este lugar donde estamos, la réplica de la casa. El suelo es la chacra que le tocó a mi abuelo cuando llegó en el año 1886 a quedarse. ¿Tu abuelo era? John Daniel Evans. Bien. Y dos años antes él había venido como baqueano de una expedición buscando oro, porque el GPS de él era el sol. Salía de Madrid, seguía el sol, llegaba a la cordillera y que había buenos pastos, nieve y oro. Pero en ese encuentro se encuentra con un grupo de gente de Foyel, que eran mapuches, y pensando que era gente del gobierno lo persiguieron hasta la mitad del camino. Faltaban 150 kilómetros para llegar a Rawson. Y el caballo Malacara saltó un barranco de cuatro metros, salvó a mi abuelo. Mi abuelo tuvo una lanza en la paleta. Bueno, ustedes dirían homóplato, pero él dijo paleta. Y galopó el caballo hasta Rawson y perdió los cuatro vasos que se le llaman candado, de donde se le pone la herradura, porque el camino es pura piedra. Y llegó a Rawson, contó que no era territorio nacional, se buscó un contingente de muchachos y se le dio sepultura a los tres amigos, que eran Parry, Hughes, Davis, que habían quedado en el camino muertos por los mapuches. Al año siguiente, Argentina, cuando ve que todo este territorio estaba desocupado, manda una expedición con el primer gobernador, Teniente Coronel Luis Jorge Fontana. Hace un grupo de 29 muchachos que le prestó 19 rifles Remington, por eso la palabra los rifleros. Bien. Bueno, ponen bandera en este lugar, cantan el himno, dicen esto de Argentina, bajan hasta el lago Fontana, lo bautizan, y cuando regresan a Argentina les da una legua de campo a cada uno, para que vengan a vivir con familia. Desde la plaza para acá le toca a mi abuelo, y mi abuelo empieza a poner trigo, que era lo que había prendido un poquito en la zona de la costa. Y funda el primer molino, después hizo cuatro, que el último es el Museo Regional, que para hacer ese molino ya trajo gente para hacer ladrillos de Alemania. Y esta casa es réplica de la casa de tu abuelo. De John Daniel Evans, que tuvo 12 hijos, mi papá era el número 12, y el caballo Malacara, gracias a Malacara, esta tierra quedó siendo Argentina, y la tumbita está acá en el patio, que es para nosotros un honor tener el caballito acá, y esa es la manito, que es un caballo criollo, de la yegua de los Tehuelches, pariente de gato y mancha. Bueno, me encanta, Claire, la verdad que todo lo que sabe, escucharla es un libro abierto, podríamos estar horas y horas escuchando sus historias. Me alegro, chicas, que les haya gustado tanto. No, la verdad que un contenido riquísimo, y realmente una excelente forma de concentrar y terminar de conocer un poco toda esta comarca de Trevelin con su tradición galesa tan, pero tan importante, y la importancia de lo que fueron los galeses para todo este territorio del sur de Argentina. Bueno, y además, Clary Evans escribió este libro, El Molinero, contando toda la historia de su abuelo. Las memorias. Las memorias, ¿eh? Las memorias. ¿Cómo escribía? ¿Cómo escribía? En galés. ¿En galés? ¿Pero cómo hacía? Cuando iba en campaña, con una libretita de hule, con lápiz de tinta. Impresionante. Y cuando llegaba a la casa, escribía con... Impresionante. La verdad que yo, más allá de todo esto que les venimos contando de la historia impresionante y todo lo que sabe Clary, lo que quiero hacer hincapié es que cuando visiten Trevelin, se hagan un ratito para sí o sí venir a visitar este museo, pero realmente es un parque hermoso, donde está la tumba del caballo Malacara, y donde realmente ustedes pueden conocer a Clary y sentir la historia así, en carne propia, por sus protagonistas, ¿eh? Por sus protagonistas y realmente dar un marco espectacular a una visita a Trevelin. Así que realmente recomendadísimo que se hagan el tiempo para venir a visitar acá la tumba del caballo Malacara. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír Vamos tomando el pintoresco camino que nos lleva hacia el Parque Nacional Los Alerces, pero antes, el río Perse y nos obliga a bajar. Está en la belleza del lugar, que quedamos extasiados frente al desafiante cañadón, que se muestra concurrido y bello. Marcelo, contame dónde estamos ubicados, porque esto es realmente para destacar. Esto es el cañadón, donde viene corriendo el río Perse, este río que durante muchos años, o mejor dicho, hace muchísimos años, cuando se empezaron a retirar los glaciares, traían unas grandes masas de agua y fueron trabajando y modelando todo este paisaje que podemos ver con formas suaves y lo que nosotros llamamos un valle fluvial. Y lo que estamos viendo acá es una falla geológica por donde se abrió camino este hermoso río Perse que la gente disfruta a diario. Claro, y formó ese valle magnífico que estamos... Y en breve vamos a estar arriba del barco. Muy bien, y cambiante la naturaleza, como a través de los siglos se va diseñando la geografía del lugar, ¿no? Sí, lo va trabajando, lo va trabajando de una manera mágica, parece que nosotros los estamos disfrutando. Qué lindo, gracias Marcela, gracias. La ruta continúa mostrando todos sus atractivos. En un andar placentero y distendido, tomamos la entrada que nos lleva al sendero de las pinturas rupestres. Vine hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a... Son alrededor de 800 metros de historia patagónica. Paseo ideal para distenderse y viajar en el tiempo. Abruptas moles rodean el lugar y somos testigos del legado que dejaran los primeros habitantes hace cientos de años. Valió la pena, Marcela, caminar estos pocos metros para ingresar en estas pinturas rupestres que marcan 4.000 años, por lo menos, de historia. El paso del tiempo. El paso del tiempo. Y el paso de la gente. Claro. Gente que habitó esta zona de Patagonia, cazadores-recolectores, que se trasladaban en todas las épocas del año. Sí. Inviernos y veranos en búsqueda, digamos, de bienestar para sus grupos de población. Claro. Pero no eran tantos, que eran como pequeñas privos que van caminando. Familias. Nómades. Sí, nómades. Claro. Las mujeres cargaban los toldos, los hombres se encargaban de la casa. Mirá vos. Y estos lugares eran lugares de refugio. Por eso solo encontramos estas huellas de expresión y las excavaciones mismas nos demuestran de que acá solamente estaban un tiempo recuperándose y siguiendo el camino. Claro, porque ahí, acá había protección. La roca tenía un lugar protegido. Claro, le daba cobijo para pasar estos fríos tan duros, me imagino, ¿no? Sí, porque aunque sea verano, a veces tenemos días de viento, días de frío. Son lugares de refugio, de reponer energía y continúa la caminata. Muy bien. Y ahí vemos, mirá, como perdura, digamos, las tonalidades coloradas, por ejemplo, que estamos viendo. Pero, mirá, un niño, como un niño dibujaron. En realidad es difícil darle un significado según nuestro pensamiento. Pero lo interesante es que usaban tintas que perduran a través del año y se repiten en otros aleros. ¿Vos viste? Quiere decir que como un óxido, ¿no? Son propias piedras. De minerales, algunos dicen que lo mezclaban con sangre. Ah, fijate. No tenemos exactamente cuál era la fórmula, pero evidentemente era perfecta porque dura y dura. Y se va dañando por la humedad del alero, pero no porque la calidad de la tintura sea mala. Claro, muy lindo, muy interesante, ¿eh? Vieron que siempre descubrimos algo histórico, algo que, bueno, que los antepasados dejaron sus huellas acá marcadas para que podamos llegar y admirar la obra, ¿eh? Cómo se expresaban ellos hace 4.000 años. La verdad que es todo muy interesante, ¿eh, Marcela? Y todo en este entorno. Y llegar acá es como una paz. Es como encontrar, digamos, un vergel, ¿eh? Y, bueno, árboles ancestrales, como ya dije. La verdad, me encantó el paseo. Va cayendo la tarde y Esquel espera por nosotros. Un delicioso tapeo nos aguarda desde las vallas home suites. Un hotel boutique ubicado estratégicamente en el corazón de Esquel, sobre la avenida Alvear. Sus suites de renovados interiores brindan un espacio elegante, alegre y cálido. Pero el lugar convocante por excelencia es el bar de diseño Bebiamo, con una carta de vinos seleccionados y variado menú de autor, con sabores impostergables. Es apasionante ver con qué destreza se preparan los tragos, que van saliendo tentadores. Junto a Casa Yahweh, conforman un equipo que, con pasión, crean espacios para vivir y disfrutar. Amigos, la despedida de Esquel. Realmente esta es una noche inolvidable porque aparte está ahí rodeada de juventud. Miren, miren, ¿eh? Acá, desde la suite Las Vallas, con esta nueva apertura que me encanta el nombre Bebiamo. ¿Eh? Están invitados a beber todos en italiano. Me encanta el nombre que le has puesto. Contame. Bueno, bienvenida. Nada, Bebiamo surgió, es un proyecto que tenemos con mi novia. Sí. Hace dos años en pandemia empezamos a, bueno, la familia de ella tiene, voy a Casa Yahweh, entonces nos involucramos en el vino. Y nada, después en pandemia empezamos a comprar vinitos, probar para nosotros, venderlo a nuestros amigos. Y después surgió la posibilidad de abrir esto, que nada, dijimos armar un barcito de tapas. Qué bárbaro, qué bien, qué bien pensado, ¿no? Porque teniendo esta estructura, ¿cómo no aprovechar el lugar? Exactamente, era un poco eso. Teníamos el lugar, teníamos la idea y animarse a hacerlo fue así que un proyecto con mi novia que es hermoso. ¿Cómo se llama tu novia hermosa? Juliana, Juliana Yahweh. Ay, es Juliana Yahweh. Sí, la conoceré yo y a su hermana desde las aperturas de allá en Punta del Este. La verdad que son todas unas hacedoras de, digamos, de ideas que tienen que ver con la gastronomía y del trago, ¿no? Y de los vinos. Así que te felicito. Pero bueno, ahora Manuel, con Emma, ¿eh? Vamos a hablar porque él es el culpable de las mezclas, ¿no? Exacto. De hacer sabores afrodisíacos, ¿o no? Sí, tratamos de ir combinando por ahí lo que tenemos en la barra. Claro. Tratamos de no salirnos mucho de lo que es mixología y coctelería, pues netamente tratamos de que sea un bar de vinos. Claro. Pero sí salen tragos como el que estás tomando vos. Por ejemplo, yo le pedí un aperol y él me mezcló excelentemente proporciones. Contame de qué consiste. Bueno, nada. Como dijiste, la base de alcohólica que tiene es aperol. Claro. Tiene un poquitito de gin. Tiene el color. Qué maciabilla. Y ayuda mucho el jugo de pomelo, tiene menta, lo que le da frescura y nada, es un trago rico. Pero muy, muy rico. Sabés que me llamó la atención estos pasos de entrada, ¿no? Sí, tenemos una propuesta en la carta de varias tapitas. La idea es eso, venir, que el protagonista del trago sea el protagonista, junto con el vino. Y acompañarlo con unos platitos ricos que tenemos a Mika en la cocina, que es una genia, junto con Mauro. Pero, que nada, la idea es eso, tapitas frescas, ricas. Hechas en el momento. Exactamente. Porque el hummus, que es mi pleto predilecto, ustedes saben, donde voy, en los países de oriente, me pido el mes con el hummus. El hummus, que es esta receta, ¿qué contiene? Es una base de garbanzos. Claro. Con especias. En este caso nosotros lo hacemos como muy suavecito, para que sea apto para todos los paladares. Con el stagine también, un poco. Esta es la base, ¿no? Sí, sí. Claro. Y, bueno, sale con un pampita para acompañar. Claro, perfecto. Así se sirve allá también, ¿no? Así que les propongo entonces un brindis y felicitarlos, porque esto realmente, tócate tu vinito de Casa Yagüe, aprovechemos que está tan rico. Así que, bueno, chicos, felicitaciones, porque la verdad es un momento de despedida, pero volveré. Volveremos. Vamos a estar esperando. Vamos a estar esperando. Vamos a volver porque estamos enamorados del paisaje, de su gente y de esta gastronomía y los vinos, por sobre todas las cosas. Bueno, salud y muchas gracias. Salud, muchas gracias. Cerramos otro capítulo de una visita que conjuga vocaciones, costumbres, creatividad y paisajismo. Las fuerzas de la naturaleza se agrandan, se potencian en estas tierras mapuches. Hemos aprendido de galeses laboriosos, transformadores, dedicados y también de los hombres y mujeres nuestros que con empeño y sabiduría han sabido domar al viento y extraer de sus aguas vivificantes toda la riqueza de una Patagonia próspera y magnífica. No te pierdas nuestro programa la próxima semana. En nuestro último capítulo, la belleza integral del Parque Nacional Los Alerces con todo su potencial. Y para la hora del té, la hostería Futalaufken con sus villas y lago de ensueño. Nos despedimos desde la capillita de la Virgen del Lago, que con su bendición nos invita a otro desafío. Con imágenes y recorridos como solo turismo y hospitalidad te saben mostrar. Sábados a las 13 horas y domingos a la medianoche por Canal 26. Amigos, Michelangelo nos ofrece todo, espectáculo, gastronomía y obras de bien. Así que creo que completísimo para anunciarles este magnífico premio. Durante todo el año ustedes van a recibir una retribución de parte de turismo y hospitalidad. Debido a que esta fidelidad hay que compensarla. Y nosotros en esta oportunidad vamos a sortear para ganador y acompañante una cena show en Michelangelo Legend. Realmente fabuloso, porque ese espectáculo, créanme, es desde todo punto de vista mundialmente famoso. Esta noche de Buenos Aires que convoca en ese santuario del tango van a ser ustedes muy bien recibidos. Porque claro, es completo y si hablamos de lo que significa esto, agasajar a estos hombres ilustres de la Argentina, doble mérito. Y para ingresar al sorteo, ustedes ya conocen el método, es a través de Instagram. Y entonces mencionando con quién irían a estas tres cuentas. Arroba muy viajera, arroba turismo y hospitalidad, arroba michelangelo.va Así es, entre todos ustedes vamos a sortear este maravilloso premio. Los espero y ustedes van a disfrutar muchísimo porque ya lo han visto. Es todo un espectáculo. Les cuento que esto se va a estar sorteando ya el 10 de abril. Con lo cual hay tiempo para que ustedes se pongan ya en Instagram para poder ser los beneficiarios de este magnífico premio. Y así vamos a seguir durante todo el año. La próxima Sanseferino Hotel Ispa. Viajes acompañados a Italia Dos viajes memorables por Italia en hoteles 4 estrellas y comidas incluidas. De La Puglia a La Roma. Salida 17 de septiembre por 18 días. Extensión opcional a la Toscana y la Emilia Romagna. O conocer el sur de Italia. Salida 22 de septiembre por 19 días. Extensión opcional a Malta. Europa Svexiu con Sintectur. Los mejores viajes acompañados. Consulte a su agente de viajes o en Sintectur al 011 55 54 70 18. Concertar entrevista previamente.